Su servidor presente con el tema del comercio informal, en específico el centro histórico de Guadalajara y es un tema que nos preocupa a la comisión, en lo particular a su servidor, ya que ha habido por ahí algunas pérdidas de empleos en nuestro municipio, se había anunciado que Jalisco ha generado cierta cantidad de empleo, pero la realidad es que en Guadalajara ha habido algunas pérdidas de fuentes de empleo y en lo específico en el perímetro del centro histórico, que es un ente económico muy importante. Estamos previos a iniciar un tiempo económico importante para la ciudad de Guadalajara, que es la época de diciembre, y desgraciadamente este fenómeno que lo permite la autoridad municipal se agrava en esa época, si de por sí ya cada diciembre se duplica o se triplica el comercio informal, y ahorita que hablamos ya casi llegando a los 900 y fracción de personas existiendo la venta en la vía pública, pues yo quisiera saber si en diciembre o principio de diciembre vamos a tener 2.000 o 2.500 personas y vamos a convertir así lo que se hace en el centro de Guadalajara en lo que es prácticamente un mercado ambulante. La asociación de comerciantes de Javier Mina y Obregón, que la semana pasada ya presentaron ante la autoridad correspondiente una denuncia por daño patrimonial, si en contra del municipio de Guadalajara. Esto es muy grave porque nunca se había dado, yo quisiera saber ahora qué va a hacer el municipio con esta denuncia, qué curso le va a dar, si sabemos de antemano que ellos con la complacencia de las autoridades correspondientes están infringiendo el reglamento. Tuve una reunión con el nuevo titular de Dirección de Inspección y Vigilancia, el señor Evaristo José Jesús Roldán González, donde él me menciona que tiene la instrucción del presidente y la mejor intención de resolver este gran problema de quitar el comercio en la vía pública en las zonas prohibidas del municipio de Guadalajara, pero obviamente no vemos que se esté llevando a cabo esta acción. Es recurrente la misma respuesta de la autoridad correspondiente, el anterior titular, el actual titular y no vemos que suceda absolutamente nada. No se nos olvide que estamos en un año previo electoral. Y el grupo del PRI siempre utiliza este esquema corporativista para jalar agua a su molino. Me sigo preguntando, ¿se está incrementando esto para qué? ¿Para tener para sus campañas o qué sucede? Porque esto genera un ingreso y no lo tiene el municipio. Y cada vez se agrava más. Y se ha agravado cuando ha habido administraciones PRIistas. Entonces yo quiero denunciarlo abiertamente y públicamente, hacer un llamado de atención y exigirle a este gobierno que aplique el reglamento. Lo he hecho creo que ya como 10 veces y es un hartazgo, es una burla para los ciudadanos y para su servidor. Pongamos atención en ese sentido. Pongamos atención en ese sentido.